Bienvenidos a Perú Construye. Bien, esta semana vamos a tocar el tema de infraestructura para la transitabilidad de Lima, transporte, tránsito y viabilidad. Definitivamente es un tema muy importante que es clave para el sector construcción de infraestructura. Ahora, tenemos con nosotros a dos especialistas, Raúl Delgado Zayán, presidente de CEL Ingenieros, y a Carlos Canales, empresario y abogado. Bienvenidos, Carlos, bienvenidos, Raúl. Bien, Raúl, comenzamos por un tema que conoces muy bien, el tema de infraestructura para transporte, tránsito y viabilidad. Hablemos cómo está hoy en día, vamos a hablar de Lima, ojo, de Lima. En otros programas hablaremos de Perú en general, pero ahora en Lima, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la situación actual de este tema? El resultado es caótico, lo tenemos prácticamente, lo vivimos todos los días. Estamos inaugurando también, ahora en enero, autoridades nuevas, tanto en Lima metropolitana como en los distritos. Y evidentemente la tarea es muy grande, ahora hay un marco legal distinto, hay una autoridad única de transporte, que yo creo que va a ayudar mucho a por lo menos organizar los distintos programas y a tener una visión integrada del sistema de manejo de los cerca de 16 millones de viajes diarios que tenemos en la ciudad. Entonces, tenemos un atraso que yo creo que es de prácticamente 40 años, porque ese atraso tiene que ir en paralelo con el crecimiento poblacional, o sea, con el crecimiento de los viajes. Yo sí creo que es de 40 años, lo cual quiere decir que hay que recuperar muchísimo la cifra de pérdidas anuales por el mal tráfico. Hace poco leía un artículo, sabemos que es el orden de 5 mil millones de dólares, simplemente porque como leí en un artículo hace poco de Roberto Abusada, bastante bueno, un par de semanas, en el cual él decía que la velocidad de tránsito ahora en Lima es de 14 kilómetros por hora, pero que en poco tiempo íbamos a llegar a 8 kilómetros por hora, ya muy cercano a 5 kilómetros por hora que es lo que nos vamos a encaminar, ¿no? Entonces, eso te pone y te grafica de cuerpo entero el grado de atraso. Todas las ciudades en el mundo no tenemos tampoco que buscar descubrir la pólvora, la pólvora ya ha sido descubierta. Lima es la ciudad número 34 en población en el mundo, y es la número 23 en densidad poblacional en el mundo, considerando los chinos y todo. Entonces, ya existen, ya existen más de 150 ciudades en el mundo que tienen su sistema de transporte masivo bien desarrollado para tomar por lo menos un 35 o 40% de los viajes diarios por sistema de transporte rápido masivo tipo metro. Nosotros recién hemos comenzado con eso, tenemos una línea y estamos ahí con dificultades, pero yendo a la línea 2, la red del metro de Lima existe, son 5, y esa es la columna vertebral. Ese tipo de obras está fuera del alcance de una municipalidad por el volumen de inversión. Por eso es que es muy buena la autoridad de transporte único para que sirva, para que puedas coordinar sobre esta columna vertebral, que es la de transporte rápido masivo que te puede transportar alrededor de 80 mil pasajeros hora de dirección en cada una de las líneas, con los sistemas complementarios de BRT, de buses, que también cogen los corredores intermedios, y a su vez se complementan con un único sistema de recaudo, con el sistema de metro, y también tienes ya los corredores nanocomplementarios, los suplementarios y el resto del transporte urbano. Eso es lo que hacen las ciudades ordenadas en todo el mundo y mejora bastante bien, por lo menos, yo te diría, hasta que Lima llegue, no de 10, sino hasta 20 millones de habitantes. Cuando tengamos 20 millones de habitantes, pero ya seremos polvo en Viajes a las Estrellas, cuando tengamos 20 millones de habitantes, entonces ya vamos a tener, además, que buscar otras soluciones que implicarán ciudades satélites, comunicaciones con la ciudad capital, o llegar al caso de México, que ya está en 20 millones, que básicamente tienen vías expresas casi como un edificio, uno encima de otro, porque realmente ese volumen de transporte tenemos que manejarnos en esa eventualidad. Carlos, sigue siendo presidente de la Comisión de Transporte como regidor de la Municipalidad de Lima. Así que eres una voz entendida en el tema, has visto la problemática de Lima, justamente. Cuéntanos un poco. Bueno, es que nunca hubo una reforma de transporte, como se mencionó en el año 2014. La verdad que cuando entramos a ver el tema, supuestamente la reforma de transporte, lo que había habido era una serie de planteamientos inconclusos, no integrados, a través de la formulación de lo que eran los corredores segregados. Esto quiere decir que deberían haber, ha habido empresas con un concurso limpio, transparente, que tendrían que haber movilizado masivamente a la población con sistemas articulados de transporte, ya sea en las vías principales como en los alimentadores. Lamentablemente todo eso fue mal hecho y tuvimos casi dos años para poder enderezar lo que había quedado, donde se entregaban buses o líneas a personas que no tenían la capacidad ni técnica ni económica para poder sustentarlas. Entonces eran personas que podían atropellar, podían chocar, podían hacer cualquier cosa y no tenían el sustento económico porque no eran dueños ni de los buses y no había forma de poder. Se hizo toda una transformación. Lo cierto es que ahí hubo una decisión que el alcalde decidió continuar el proyecto, enderezarlo, y todo proyecto cuando se endereza es mucho más complejo que volver a hacerlo de nuevo, que creo que era la decisión que quería el alcalde, pero de alguna forma trató de rescatar lo poco que se había hecho en reforma de transporte. La conclusión es que por el lado de transporte municipal, que no está subsidiado a comparación del tren eléctrico, hoy día viajar en el tren eléctrico vale un sol 50 y en el otro sistema, en el metropolitano, que no hay subsidio, dos soles 85. De por sí y no se puede integrar. Yo me bajo del tren y me subo al metro, tampoco. Los sistemas de recaudación no existen en forma conjunta, sino son independientes. Si eso aunamos el tema de la infraestructura, hay un tema de la línea de metro, la segunda línea de metro, 23%, se supone que tenemos casi tres años de retraso. No vemos la luz porque hay un sistema de expropiaciones que no se está avanzando. O el tema, por ejemplo, de la línea amarilla, que tenía que haberse extendido al Callao y desde ahí hasta el aeropuerto, parece que estamos en el primer mundo, pero luego sales a la realidad en una carretera inconclusa, porque un gobernador regional no apuntó a integrar una propuesta importante que podría haber unido el Callao y el aeropuerto con el otro lado de la ciudad, con la parte del norte o del este de la ciudad, de una forma súper ágil. El tema de las salidas del aeropuerto hacia la zona del circuito Costa Verde. O sea, y cuando hablamos de la creación de esta autoridad, que ojalá se implemente lo más pronto posible, se supone que a partir de diciembre debería estar integrado, porque acá es desarticular determinadas gerencias de transporte urbano para que todas estas, incluyendo Pro Transporte, se unan en una gran autoridad y que ojalá funcione adecuadamente, donde las municipalidades se quedan con lo que es tránsito, específicamente tránsito, y ahí tiene que haber un tema de semaforización y señalización, porque hoy día un policía se para en el medio y así diga verde, te cambia el sentido, y todo lo que es a través de un sistema de monitoreo que existe en Pro Tránsito, no sirve. Simplemente es la voluntad de una persona que se dedicó a alterar el cambio de tránsito. Creo que acá el primer problema de Lima es una gran reforma de lo que es el transporte, el tránsito en forma integrada, donde todos, no puede apartarse el gobierno central de esta tarea a través de la autoridad autónoma, sino los municipios de común acuerdo tienen que hacer causa común para poder estructurar un plan de desarrollo de transporte urbano que sea decente, accesible a todos y especialmente humano, porque hoy día viajar en estas condiciones, no solamente hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a su centro de trabajo. ¿Cuatro horas a día? ¿Cuatro horas? Imagínate lo que cuesta como valor hombre, valor familia. O sea, se ha perdido todo este tipo de temas. Hemos deshumanizado el transporte y creo que hay que regresar. No es posible que 12 kilómetros le haya costado al municipio casi 600 millones de soles en pagos de arbitrajes a empresas que no han pagado un sol, ni siquiera a COFINE, por los buses que se les han dado. O sea, hay un tema complejo, creo que hay que ponerse a construir. Y ahí el Ministerio de Economía tiene una labor muy importante, que es el financiamiento adecuado, concreto y en tiempos justos para poder tener resultados evidentes. Raúl, ¿cómo ves el tema? ¿Debería ser la prioridad del gobierno hacer un plan de infraestructura para apoyar el tema vial? Porque podemos hacer, en lo que decía Carlos, grandes planes en lo que es vial puro, de organización, pero sin infraestructura, eso es imposible. ¿Estamos hablando de Lima siempre? Siempre de Lima. Ok. Mira, yo creo que el plan, en general, si por plan le llamas a saber qué cosas es lo que tienes que hacer, yo creo que se sabe perfectamente qué es lo que tienes que hacer. ¿Quiénes son los llamados en todo caso? Carlos, por ejemplo, Carlos ha hecho un paralelo bien interesante. Él acaba de decir, el viaje por metro te cuesta un sol 50 y el otro porque está subsidiado y el otro te cuesta dos y pico porque no está subsidiado. Bueno, ahí hay un gravísimo error. Todo debe estar subsidiado. Así es. Porque no existe ciudad en el mundo que no financie y subsidie su transporte masivo. Porque ¿cuál es el beneficio del transporte masivo? El beneficio del transporte masivo es que el peatón, el que va a utilizar el transporte público, que fíjate que en Lima el 80% de los viajes es por transporte público. Eso nos coloca en una buena situación frente a otras ciudades. Que no están acostumbradas. Claro, es que es al revés. A veces tienes ciudades en que la gente no quiere soltar su carro y por más que tenga un buen sistema de... Y por eso ves publicidad de usa el transporte público en otras ciudades. Claro, pero acá no. Ese tema ya lo tenemos nosotros. Naturalmente la gente lo usa. Entonces, lo que yo digo es el mayor beneficio que tiene el gobierno y por eso debe subsidiar es aligerar el tráfico para no perder 5 mil millones de dólares al año dentro de la población. Oye, con 5 mil millones de dólares al año si físicamente fuera posible podría construir una línea de metro. Así es. Cada año. Entonces, y eso se va en emisión hacia la atmósfera que además es nociva por cierto, para los niveles de contaminación y se va en el valor de lo que acaba de decir. Un mal neoso por donde lo mires. Las horas perdidas. 4 horas diarias en transporte a 8 kilómetros, 9, 10 kilómetros por hora en condiciones malas de transitabilidad cuando debías transitar cómodamente como en cualquier ciudad del mundo que tiene todo su sistema de metro, de buses y de interconexión del mismo pasaje. Yo creo que, como te digo, las soluciones están. Ahora, planes, yo creo que si por plan, reitero, dices hacerlo, o sea, qué cosas se debe hacer, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Todo el mundo sabe que... Es ejecución. Es ejecución. Ese es el tema fundamental. Y salir con proyectos más maduros. Los problemas que acaba él de mencionar con relación, por ejemplo, a Línea 2. La Línea 2 se debió haber construido en cinco años. Así es. ¿Es cierto? Y ya pasamos los cuatro y estamos atrasados. Es que hay varios temas que no pasaron a definirse en su momento dado. Se salió, creo yo, con una especie de factibilidad que es un nivel bastante bajo para salir a hacer estudios. Y eso motivó de que hubo que modificar ubicación de estaciones, expropiaciones. Recién el gobierno tiene una buena ley que ha permitido también resolver temas como el aeropuerto, etcétera, donde por necesidad pública tú tienes derecho al terreno y lo único que se discute es cuánto lo vas a pagar. El precio. Pero con eso, evidentemente, todo comienza a fluir para poder lograr un avance mayor. En el caso, por ejemplo, de Línea 2, que es un caso que conozco, oye, esperamos que prontamente se firme la adienda que se prometió para agosto, después pasó a septiembre y ahora estamos en noviembre, pero está en su ciclo donde tiene que pasar por varias instituciones. Ahí vamos a tener ya un plan claro con cronograma de trabajo acordado entre las dos partes, concesionario y concedente, para cada uno de los puntos de la Línea 2. Ahí vamos a poder decir la Línea 2 se va a inaugurar tal parte en tal fecha, tal otra parte en otra fecha. Y lo más importante de todos para que la población esté tranquila, el día de ayer hubo un simulacro de sismo y tsunami de 8.5, ¿no? A 90 kilómetros de la costa y a 35 kilómetros de profundidad. Ese es un señor sismo. Y ese es el que está previsto que va a ocurrir, lamentablemente, en Lima en algún momento. 30 mil muertes. ¿Es cierto? Lo que tenemos que considerar ahí y una tranquilidad para la población es que la Línea 2 va a estar construida como estructura esencial. Finalmente, esa situación ha quedado ya consolidada. Pero no solamente eso, sino todas las otras líneas de metro, incluyendo la Línea 1, también van a estar consideradas para ese supersismo. de manera de que la población debe sentirse segura cuando esté viajando por el sistema de transporte masivo, aún para ese señor sismo que hemos tenido el día de ayer. Excelente. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Siempre es un placer. Y creo que son los temas importantes que hay que tocar. Hemos, creo que, tocado ampliamente tanto Raúl como un experto y Carlos, justamente como regidor de la Municipalidad de Lima y presidente del Comité de Transporte, creo que nos han dado una buena idea de qué está pasando en el transporte en Lima. A continuación, justamente para hablar de estos y otros temas del sector construcción y minería, adelante con la información sobre nuestro evento Expo Arcon. Adelante, Alfredo. Expo Arcon 2019 luego del gran éxito registrado en el 2018 al posicionarse como la feria más completa de la construcción, vuelve este 2019 Expo Arcon que trae ConstruPro, la gran rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras, donde usted tendrá la oportunidad de reunirse con constructoras, contratistas e inversionistas que están en búsqueda de nuevos proveedores para abastecer sus proyectos. Además, con su participación podrá acceder a las ruedas de negocios Expo Ferretera y Distribuidoras y de proveedores de maquinarias y camiones. Al igual que en el 2018, recibiremos la visita de maestros de la construcción que forman parte de nuestro Club del Maestro Constructor, a quienes su empresa podrá dictarles charlas y hacer demostraciones de sus productos. Por todo ello, si eres proveedor para obras de gran infraestructura, edificación, empresas constructoras y de distribuidores ferreteros, no te quedes fuera y separa tu stand en Expo Arcon, el mejor punto de encuentro para hacer grandes negocios en el sector construcción, del 3 al 6 de julio del 2019 en el Centro de Exposiciones Yokei. Recordarle también a los televidentes que si quieren ser proveedores o son proveedores del sector construcción, publiquen la revista Perú Construye, la revista líder del sector construcción. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, tanto en Rumbo Minero como en este su programa Perú Construye. Acuérdense, los esperamos todos los sábados y domingos a las 12 del día aquí por ATV Más.